Quis, estabas más transpirado que... Ah, sí, estoy más transpirado y caliente que mariposa pegada en el radiador de un Ford Falcon. Transpirado como bondio en la guantera de Renault 2. Estaba más cargoso, ¿eh? ¿Cómo qué? Estaba más pegado que Calcomania en capo de ciclo, ¿eh? Igual sigo contento y feliz como calcillo sin palometa que se usó durante siete días. ¿Está enojado, cómo? Como canguro australiano que cada vez que va al supermercado chino le cobran la bolsa. Muy buen, muy bien. Sí, el frío, che. Estoy más helado que inodoro de esquimal. Estoy más contento que niñito que encontró un repuesto. Uy, dos. Cero kilómetros de fiditito guardado en el rapero de la abuela después de 50 años y lo vendió hoy por mercado libre y lo hizo como cielo. Cortito. Mirá más que era cortito, ¿eh? Larguito, larguito. Acá dice que el quiz habla como si se hubiera agarrado una descarga.